El cielo no se alcanza de un solo salto, sino que la escala por la que ascendemos construimos. Desde la baja tierra a los abovedados cielos, y vuelta tras vuelta a su cima subimos. Yo considero que esto es grandiosamente verdadero, que un noble hecho hacia Dios es un paso, desde el barro común elevando el alma, a un más puro aire y visión más amplia. Grada Team